Apaga la luz Estoy cansado Un día más Y este es de los malos Recobro las fuerzas Entre tus brazos Ya sabes esta vida A ratos de asco Casi en la ruina Y sin trabajo Por dignidad Me negué a ser esclavo Que te voy a contar Soy perro viejo Ya sabes vivir Es un riesgo Y aunque pierda La fe a cada paso Y aunque encuentre El infierno en cada esquina Y aunque la vida Me llene de heridas Nací de pie Tengo tu abrazo Nací de pie Tengo tu abrazo Me ves tranquilo Y soy salvaje Que aún no ha nacido ¿Quién va a tomarme Y encuentro la paz Cuando me besas Cuando me besas Cuando me besas Ya sabes La vida Te da sorpresas Y aunque encuentre La fe a cada paso Y aunque encuentre El infierno en cada esquina Y aunque la vida Me llene de heridas Nací de pie Tengo tu abrazo Nací de pie Tengo tu abrazo Y un paso atrás O hacia adelante El camino es De quien lo hace Buscar una sonrisa Que borre pesadillas Para vivir en paz La mala vida Y aunque pierda La fe a cada paso Y aunque encuentre El infierno En cada esquina Y aunque la vida Me llene de heridas Nací de pie Tengo tu abrazo Nací de pie Tengo tu abrazo